Todo comienza con un disco duro y dos hombres que trabajan para una empresa de informática. Descubren algo que ellos no deberían haber visto. A principios de 2017, se puso en contacto conmigo alguien que tenía un disco duro. El disco duro era de una computadora de Gupta. Cuando vi esos correos electrónicos, tuve la impresión de que el presidente Zuma no gobernaba el país. Otros gobiernan el país. Hola, Susan. ¿Puedes decirnos cuándo recibieron el disco duro de Gupta en Amabungane? Recibimos el disco duro a través de Brian Carrin a principios de 2017. De pronto había pruebas. Y resultó que no solo teníamos razón, sino que todo era mucho peor de lo que pensábamos. Es un asunto enorme. Se te pone la piel de gallina y realmente te asustas. Durante años, un pequeño grupo de periodistas había estado tras la pista de un gran escándalo de corrupción. Cuando surgieron las filtraciones de Gupta, tenían en sus manos algo con lo que la mayoría de periodistas de investigación solo podían soñar, evidencia sólida. Para mostrar lo que eso significa, debemos contar la historia desde el principio. Vino a Sudáfrica en 1993. La democracia ya estaba cerca, el país estaba lleno de esperanza. Estaba entusiasmado con invertir aquí. Le doy la bienvenida al señor Gupta, nuestro director general. Gracias por estar aquí hoy. Conocí a los Gupta poco después de su llegada. Una amiga de la universidad trabajaba en su empresa. El padre tenía planes ambiciosos para sus tres hijos. El mayor, Ashey Gupta, es considerado el jefe de la empresa familiar. El segundo hermano, Atul, es el sociable, el de los contactos, siempre en busca de nuevas oportunidades. El hermano menor, Tony, o Reyesh Gupta, es quien hace el trabajo sucio. Y además, por supuesto, está también la madre, la matriarca. Dicen que hace todo solo por ella. Antes de convertirme en cineasta, era periodista. Preferí pasarme a los documentales para hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, en este enorme caso de corrupción, fueron los periodistas quienes hicieron rendir cuentas a los poderosos y así defendieron la democracia. No solo en Sudáfrica, sino también en la India, donde el reportero de investigación Ushinor Mashundar cooperó con nuestros periodistas. Los Gupta de Sudáfrica no tenían aquí muchos intereses comerciales, pero sí habían invertido mucho en su ciudad natal, Sarajampur, en Uttar Pradesh. No muy lejos de aquí, a solo un par de horas en auto. Hasta donde yo sé, el padre era bastante pobre, pero tenía grandes planes para sus hijos. Era tan pobre que los comerciantes del pueblo hacían una caja común para que pudiera recibir algunos alimentos. Luego él los vendía a mayoristas y en las tiendas. De este modo reunió tanto que pudo enviar a sus hijos a estudiar al extranjero y ayudarlos en sus inicios. Cuando se supo que importantes personalidades que querían asistir a un evento en Sudáfrica habían aterrizado en la base de la Fuerza Aérea en Buttercluft, eso nos sorprendió. ¿Cómo podía obtener permiso un avión comercial para aterrizar en una base militar? En 2013 comencé a ocuparme seriamente de los Gupta, después de que estos aterrizaran en un avión charter en una base del ejército sudafricano. A bordo venían 200 invitados a una boda procedentes de la India. Por aquel entonces ya todos conocían a los Gupta. Por lo general, los ricos prefieren juntarse con su misma clase, apartados del resto de la sociedad. Pero no los Gupta, quienes mostraban al mundo lo bien que les estaba yendo en Sudáfrica, así como a todos los políticos y miembros de la élite empresarial que conocían. Primero vendieron zapatos, posteriormente cambiaron a la informática y en pocos años su empresa Sahara Computers facturaba ya varios millones de dólares. Levante su mano derecha y diga, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Después de que su buen amigo Jacob Zuma se convirtiese en presidente, Ogbei, el grupo de los Gupta prosperó y comenzó a crecer. A medida que los Gupta se enriquecían, el país se vio seriamente afectado por la crisis financiera de 2008. Durante semanas hubo cortes de luz porque la empresa estatal de electricidad, Escom, había sido mal administrada durante años y no podía garantizar el suministro eléctrico. Es muy estresante no saber nunca si habrá electricidad o no. En ese momento el ministro de Hacienda era Pravin Gordon, veterano del ANC y hombre de pocas bromas, especialmente cuando se trata del presupuesto estatal. A partir del 2009, cuando asumió el nuevo gobierno, comenzó un periodo difícil. El gobierno mismo se metió rápidamente en una crisis financiera. Después de uno o dos meses de asumir el cargo, el gobierno se vio enfrentado a una caída en los ingresos estatales de 50 mil millones de rants. Cuando se quiere impulsar una economía, como tuvimos que hacer después de la crisis financiera de 2008, la inversión en infraestructura es la mejor medida. Y esto es lo que force. Lanzaremos el programa de inversión en infraestructura más grande de la historia de este país. En este país nunca se había invertido tanto en infraestructura a través de las empresas estatales. Recuerdo que estaba en el gabinete y Zuma habló de 720 mil millones de rants, creo. Según él, estaba en el presupuesto. Le dije, señor presidente, no tenemos ese dinero. Esa es la cantidad que tendríamos que recaudar. Imagínense un presidente que ni siquiera entiende eso. Y él dijo, no, no, ese es el dinero que tenemos. Está en el presupuesto. Ampliaremos los ferrocarriles, los sistemas de transporte y la generación de energía. Zuma no tenía ningún interés en los problemas reales del país. Nunca lo he visto participar en discusiones estratégicas. No estaba interesado en resolver los problemas. Su única preocupación era beneficiar a aquellos que tenían la suerte de estar entre sus elegidos. Yo sabía lo que sucedería y él solo estaba esperando para hacerlo. Como ministra de empresas estatales, Hogan controlaba gran parte del presupuesto. Gran parte de ello fue empleado en las cuatro principales compañías públicas del país. Transnet, Escom, South African Airways y Denel, la empresa estatal de armas. Cuando Malusi Gigaba llegó al gobierno, quedó claro que había sido enviado para cambiarlo todo. Vino y despidió a miembros de juntas, a directores generales. Ahí pude ver la inminente destrucción que se avenía. Malusi Gigaba fue uno de los que lo prepararon todo. Dio puestos clave en empresas estatales a personas leales a los Gupta. Estos sujetos estaban en estrecho contacto con los Gupta y les abrieron las puertas. Ajay Gupta es un sujeto bastante astuto. Siempre se enteraba rápidamente lo que planeaba el gobierno y a dónde iría la mayor parte del dinero. ¿Dónde se gastaría la mayor parte del dinero público y cómo podremos hacernos con él? Transnet posee y gestiona todos los aeropuertos, sistemas ferroviarios y sistemas de conducción. Y si se trata de negocios, literalmente nada puede moverse sin Transnet. Es como en el ajedrez. Antes de emprender el siguiente movimiento, todas las piezas deben estar en la posición correcta. Malusi Gigaba nombró un hombre llamado Brian Molefi, gerente comercial de Transnet. Después nombró a un tal Anosh Singh, director financiero. Estos dos nombres son importantes. Volveremos a encontrarlos más adelante. Lo que hicieron los Gupta es común en esta parte de la India. Usar contactos políticos para progresar. Una vez conocido el equilibrio de poderes, comenzaron a cortejar a las personas que podrían introducirlos en la red de Zuma. Políticos como Zuma nunca tuvieron acceso a las participaciones que las grandes empresas mineras distribuyeron entre ciertos políticos del ANC a finales del apartheid. Estas participaciones hicieron realmente ricos y muy poderosos dentro del partido a políticos como Cyril Ramaphosa y a varios más. Zuma y su red solo tenían una forma de acceder a tanto dinero, meter mano en los presupuestos estatales. Comenzamos a rastrear donde apareció Duduzane Zuma en el imperio de los Gupta. Descubrimos que, si bien no era de ninguna manera un accionista importante, se benefició de cada uno de sus acuerdos importantes. El primer acuerdo en el que participa tiene lugar a mediados de 2008, y a medida que crece la influencia política de Zuma, se beneficia de cada vez más acuerdos. Siempre sacaba tajada. Conocí a los Gupta hace muchos años. Sencillamente me crucé con ellos. Vivían cerca. Estuvieron en nuestra casa y se reunieron con mi padre. Y así como conocí a mucha gente, también los conocí a ellos. ¿Los conoció a través de su padre? Sí, así es. Por supuesto que sabemos que es el hijo del presidente Zuma. Pero quiero serle honesto. Desde que este joven vino con nosotros, desde el principio, ha trabajado de 16 a 18 horas diarias. Él mismo va a las minas, a todos lados. No se limita a sentarse en una oficina con aire acondicionado y a contar dinero o algo así. En 2014 hay nuevamente elecciones y gana la ANC, como siempre. ¿Recuerdan a Cyril Ramaphosa, el multimillonario que hizo su fortuna con acciones mineras? Ahora es el vicepresidente de Zuma. Poco después, Zuma realiza un misterioso viaje a Rusia. Nadie, ni siquiera su gobierno, parecía saber por qué estuvo allí. La agencia nuclear estatal rusa ha presentado una oferta para un proyecto de energía nuclear en Sudáfrica. Los periodistas de investigación informan de algo inesperado y alarmante. Zuma ha tramado un acuerdo con el Estado ruso para construir ocho plantas de energía nuclear en Sudáfrica. Mientras que el resto del mundo se centra en las energías renovables, hay que preguntarse por qué Sudáfrica querría gastar más de 100 mil millones de dólares en este acuerdo nuclear con Rusia. En 2014 y a principios de 2015 comenzamos a elaborar una conexión entre los diferentes acuerdos. El hijo del presidente tenía un puesto directivo precisamente en la empresa que compró la mina de uranio. Todos se habían posicionado para beneficiarse del acuerdo nuclear. ¿Recuerdan a Brian Molefi, el gerente comercial de Transnet? En 2015 fue nombrado director de ESCOM, la compañía eléctrica estatal para impulsar el acuerdo nuclear. Queremos saber cuál es su opinión sobre la energía nuclear. ¿Y si cree que Sudáfrica puede permitírsela? ¿Cree usted que no puede? Y junto con nuestro amigo Brian, seguramente ya lo sospechan, Anosh Singh pasa también a ESCOM. Sin embargo, antes de que se apruebe este acuerdo de 100 mil millones de dólares, debe ser aprobado por el gobierno y firmado por el Departamento del Tesoro. El gabinete de suma está de acuerdo, aunque ni siquiera se le ha presentado un plan de negocios. Sin embargo, el entonces ministro de Hacienda intenta detener el negocio afirmando sencillamente que el tesoro público no puede permitírselo. El presidente me criticó por no ultimar los detalles financieros finales del pretendido acuerdo nuclear con Rusia. También dijo que no estaba contento con que yo no hiciera lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo para que él tuviera algo en la mano para su reunión con el presidente Putin. Zuma anuncia la destitución del ministro de Hacienda, Nlanlan Nene, y nombra al apenas conocido Desvan Rojen. Desvan Rojen llegó al ministerio de Hacienda con tres asesores, uno de ellos, un conocido socio de los Gupta. Según los datos de su teléfono celular, se encontraba en la finca de los Gupta cuando el presidente anunció su nombramiento. Celebraban que ya tenían la llave de la Cámara del Tesoro, el ministerio de Hacienda. Allí planearon cuáles de sus proyectos podían llevar a cabo más fácilmente. El pánico estalló y en cuestión de horas la economía colapsaba. También yo fui a las manifestaciones porque esto no podía ser bueno para nadie. Ya teníamos una enorme tasa de desempleo. ¿Quién se ocuparía de pagar por esta crisis? El desconocido David Van Rojen, que había jurado como ministro de Hacienda recién el jueves, duró solo cuatro días. Ha sido reemplazado por Pravin Gordon, quien ya había ocupado el cargo anteriormente durante cinco años. Nuestro gobierno es consciente del impacto financiero que esto ha tenido en los inversores. Investido en la economía. Investido en la economía. Por supuesto que mucha gente no estaba contenta con nuestro trabajo. Nuestros teléfonos fueron intervenidos. El editor del Sunday Times, Bohani, fue advertido personalmente de que nos tenían en la mira. Sin embargo, sabíamos que se estaban saqueando los fondos del Estado. ¿Y por qué continuaban haciendo lo mismo? En 2016 continuaron apareciendo revelaciones. Los diputados del ANC eran leales a Suma, aunque los escándalos se sucedían. Sin embargo, finalmente un diputado del ANC rompió el silencio. Miembros de la familia Gupta me han ofrecido el puesto de ministro de Hacienda, en sustitución del exministro Nene. Me negué rotundamente, porque su oferta se burla de nuestra democracia, ganada con tanto esfuerzo. Debo hablarles de nuestra defensora del pueblo, Tuli Mandocela. Su trabajo era proteger nuestra democracia. Realizó una investigación sobre la apropiación estatal. Sus resultados proporcionaron por primera vez evidencia de que el presidente Suma había permitido un uso indebido de las empresas estatales para su beneficio personal. La investigación también arrojó luz sobre Brian Molefi. Su teléfono celular fue localizado no menos de 19 veces en la residencia de los Gupta, justo antes de que se aprobara un acuerdo muy controvertido con Escom. No quiero que la Junta renuncie por este asunto. Como gerente comercial, asumo la responsabilidad. Acto seguido, Molefi dimitió. Además, la defensora del pueblo instruyó al gobierno para crear una comisión de investigación sobre la apropiación estatal. Le pregunté al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transporte sobre sus planes para solucionar el problema. A los periodistas nos quedó claro que se trataba de un colapso de todo el sistema de instituciones estatales. No se trataba de un acto de corrupción aislado. Me refiero a las oficinas de impuestos, la policía, el servicio secreto, la fiscalía del estado. Todos comenzaron a derrumbarse. Ahora había que preguntarse por qué había robado tanto dinero sin que nunca fuese investigado. ¿Por qué a pesar de los delitos fiscales, nuestra unidad especial, los Hawks, no había investigado a estas personas? ¿Por qué a la fiscalía no le había interesado investigar ninguno de estos casos? Habíamos hecho concesiones y contratos para el acuerdo nuclear y teníamos que pagar por ello. El Ministerio de Hacienda dijo que no podíamos permitirnoslo y la presión creció hasta tal punto que el Ministerio de Hacienda pasó a ser considerado un enemigo del estado. El presidente fue hasta el extremo. Tenía que firmar el acuerdo nuclear y perdió los escrúpulos. El ministro de Hacienda, Pravin Gordon, ha recibido la orden de regresar de su viaje al extranjero. El presidente Zuma le ha escrito para que regrese. El ministro de Hacienda, Pravin Gordon, fue despedido anoche al igual que su vicepresidente, Sevisi Jonas. El nuevo ministro de Hacienda, Malusi Gigaba, es leal a Zuma. Nos enteramos de nuestro destino por televisión. No nos llamaron. Nadie nos habló. Solo la pantalla del televisor. Y eso fue tan interesante para nosotros como seguramente lo fue para ustedes. ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Parece ser que han desaparecido unos 100.000 millones de rants. 100.000 millones de rants son aproximadamente del 8.5 al 9% del gasto público. Los responsables dentro y fuera del aparato estatal deben a ser impedidos de hacer algo así y b, rendir cuentas. La frustración se asentó profundamente. Una semana yo escribiría sobre el siguiente caso de corrupción y al mismo tiempo era evidente que a la mayoría de las personas en este país se les negaba el derecho a la vida, el derecho a una infraestructura que funcionase, agua corriente y saneamiento. Es frustrante y agotador. Uno mismo se plantea tantas preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está la justicia? Los medios de comunicación no somos la policía. Solo podemos actuar de forma limitada. En algún momento en mayo de 2017, mi editor Estefans, de Amabungane y Branko, el editor del Daily Maverick, me invitaron a tomar un café en un centro comercial de Johannesburgo. Cuando llegué, no querían decirme de qué se trataba. No querían hablar de eso en el café. Decían, tenemos que ir a algún sitio donde estemos solos. Así que fuimos a la azotea del centro comercial. Dejamos nuestros teléfonos celulares, computadoras portátiles, todo lo electrónico en el auto. Lo cerramos con llave. Nos alejamos y nos quedamos en medio del estacionamiento. Y allí dijeron, bien, aquí está el material. Por eso te pedimos que vinieras. Había una filtración. ¿Son estos los Panama Papers de Sudáfrica? En Sudáfrica se ha publicado una serie de correos electrónicos explosivos. Muestran que el partido gobernante ANC ya no controla el aparato estatal. Nos sentimos totalmente aliviados. Amabungane había informado de ello por primera vez en 2010. Las respuestas del gobierno y de las empresas estatales siempre habían sido que no teníamos razón. Y de pronto aparecen las filtraciones sobre los Gupta. De pronto hay evidencia. Y no solo teníamos razón, sino que era mucho peor de lo que pensábamos. Las filtraciones eran un enorme tesoro. Gente de Gupta en el Consejo de Administración de Empresas Estatales, ministros que actuaban según sus deseos. Viajes de lujo a la India y a Dubái, donde algunos de ellos tienen una segunda residencia. Los correos confirmaban los mecanismos empleados en los acuerdos entre las empresas de los Gupta y Transnet y Escom. Cuando vimos el material de los Gupta Leaks, pudimos comprender cómo los Gupta lograron utilizar un pequeño contrato carbonero que nunca deberían haber obtenido debido a la mala calidad de su carbón para terminar manejando una empresa gigantesca como Escom. La evidencia reveló nada menos que el plan para saquear Escom, con la ayuda de los ministros designados por los Gupta y personas como Brian Molefi. Además, se destapó una serie de inversiones dudosas en el rubro del carbón, de modo que no es de extrañar que nuestro suministro de energía se derrumbase bajo el peso de la deuda. La apropiación estatal fue exitosa porque todo sucedió en secreto. Los Gupta necesitaban empresas offshore, necesitaban lugares como los Emiratos Árabes Unidos, necesitaban Hong Kong, necesitaban cuentas bancarias y empresas en esos lugares que actuarán como una especie de lavadora. Esa era la estructura de la apropiación estatal. Si observamos el apogeo de la apropiación estatal, notamos que especialmente empresas internacionales de software y también consultoras vivieron algunos años de bonanza con Sudáfrica. Para descubrir más sobre algunos de los actores internacionales activos en nuestra red de apropiación estatal, viajé a Nueva York para entrevistar a una persona que ha estado siguiendo su rastro durante años. Las élites en la sombra que describo trabajan en el contexto de estas empresas consultoras y estas empresas consultoras son parte de estructuras que no rinden cuentas a nadie y se han establecido en casi todo el mundo. en el mundo. Estas empresas ya no trabajan solo en el sector privado. Ahora también colaboran con los estados. Tienen acceso a información de lo más valiosa. combinan el poder estatal y privado de una manera completamente nueva. ¿Cuál es el núcleo de una democracia moderna? La separación del poder estatal y del poder privado. ¿Cuál es la esencia de un libre mercado? La competencia. Ellos no quieren competencia. Están ansiosos por poner un pie en la puerta y ganar cada vez más influencia y más poder. para evitar posibles riesgos en Sudáfrica los Gupta y Dudazane pasan cada vez más tiempo en el refugio seguro de Dubái. Pero no le parece algo malo que los fondos públicos del gobierno provincial de la provincia de Estado Libre fueran a parar a una empresa de los Gupta tal y como hemos descubierto por las filtraciones de Gupta no tiene ningún problema con eso. ¿Quién dice eso? Bueno, eso está en los correos electrónicos. Pero no en la acusación. Cada cuatro años el partido ANC tiene la posibilidad de elegir un nuevo liderazgo. Jacob Zuma no logrará superar un tercer mandato como presidente. Esta vez estaba claro que existían dos facciones. Una formada por el séquito de Zuma y los Gupta y la otra encabezada por un multimillonario. ¿Cambiarían los Gupta Leaks un partido que había respaldado a Zuma a lo largo de los años? El Congreso del partido se convirtió en una ajustada carrera. Al final, Rama Fosa ganó por una ventaja de solo 179 votos. Eso supuso el final de la era de la apropiación estatal y prácticamente se podía sentir como el país respiraba aliviado. siempre he sido un disciplinado miembro del ANC y por eso decidí renunciar a la presidencia de la república con efecto inmediato. En cuestión de horas parecía como si se hubiese roto una presa. La policía registró la residencia de los Gupta en Johannesburgo. Se emitieron órdenes de arresto para los hermanos y algunos de sus socios comerciales. Pero ya era demasiado tarde. Los Gupta con Duduzane Zuma habían abandonado el país. Por lo que dicen, deduzco que Ashey Gupta está huyendo de las fuerzas del orden, ¿es correcto? Sí, es un fugitivo. ¿Cómo lograron salir del país los Gupta y Duduzane? Sé por una fuente muy confiable que ninguno de sus pasaportes fue sellado. Por fin daba comienzo la tan esperada Comisión de Investigación solicitada por la Defensora del Pueblo. Hoy es el primer día de la primera sesión de la audiencia de la Comisión de Investigación por las denuncias de apropiación estatal, corrupción y fraude en el sector público. Los ministros podían ser destituidos si no cooperaban. Si no cooperan, lo destituiremos. Ellos ejercían su poder. ¿Habla de la familia Gupta? Me refiero a la familia Gupta, señor presidente. Uno de los hermanos Gupta entró en la sala y se sentó. Dijo entusiasmado que yo debía ser ministro de Hacienda porque eso es lo que ellos querían. También dijo que si cooperaba con ellos me haría muy rico y que me podía ofrecer en el acto 600 millones. Creo que uno de los banqueros describió la banca como una lavandería donde se lava dinero sucio. ¿Ha hablado de temas como ese con sus clientes? Yo no tengo conocimiento de ninguna interacción con estos clientes en ese contexto. Tenemos esta información que queremos compartir con usted. bien, ¿qué vemos aquí? Exactamente un millón de rants. A menudo yo mismo empaquetaba esa cantidad. ¿Para quién? Para el presidente del partido. Todos los contratos estaban plagados de sobornos y corrupción. Al final de nuestra reunión el señor Gupta reiteró que tenía información sobre mí y que me matarían si mencionaba que esa reunión se había celebrado. Dijo y cito tiene que entender que aquí nosotros tenemos la última palabra. vendió el poder del cargo y ahora el próximo presidente heredará un cargo que ya no tiene autoridad. un año después de que comenzara la comisión de investigación el país contiene la respiración. Zuma se declara dispuesto a testificar. ¿Jura decir la verdad? toda la verdad y nada más que la verdad, entonces levante su mano derecha y diga, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Zuma declara durante varias horas que la acusación de apropiación estatal no es más que una conspiración planeada por poderes de Occidente durante décadas para silenciarlo. Fueron prácticamente 10 años de saqueo desenfrenado. Se estima que la debacle de la apropiación estatal le ha costado al país casi un billón de rants, y esto en un país con una enorme tasa de desempleo y extrema pobreza. Esa suma podría haberles cambiado la vida. De las grandes corporaciones multinacionales, solo recibimos frases comunes. Pero tendrían que ser llevadas ante la corte y ser interrogadas detalladamente y bajo juramento sobre algunas de sus declaraciones. Ya sean empresarios o políticos, aquellos a quienes llevamos al poder deben rendir cuentas en cualquier momento, y nosotros debemos ser muy críticos con ellos. Últimamente el periodismo no lo ha tenido fácil en ningún lugar, pero en los últimos años he notado lo importantes que somos. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene un periodismo de investigación riguroso. No creo que hagamos nada extraordinario, solo hacemos nuestro trabajo. Sin periodistas como los que han hecho rendir cuentas a los que están en el poder, el daño a mi país podría haber sido mucho mayor. Sin embargo, el problema no ha desaparecido. El poder económico de individuos y empresas adinerados se puede utilizar como nunca antes como poder político y cultural. Sin estos agarridos periodistas, el resto de nosotros no podemos defender la verdad. ¿Y sin la verdad, es posible la democracia? ¿Y sin darles dinero? No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.